¿Cuál fue la primera canción asturiana que grabaste? La primera que grabé, la que ha dicho Chus Pedro, de Carretera Bajo A. ¿Y cuándo grabaste El duerme de el frío de la alma, por ejemplo? En el mismo. Esa sería ideal. Venga. Duérmete, fío, del alma que vela tu sueño, colombina de blanco que no tiene alem. Ahora no, mío, neño, ahora no. Si estuviera tu padre, que llena tan bueno, con aricos de plata pusiérrate al cuello. Ahora no, mío, neño, ahora no. Pensamientos tan tristes marchados adoran, que no puede dormirse el leño que llora. Ahora no, mío, neño, ahora no. Gracias. Gracias. Gracias.